Van a conocer, ya se puede contar con Carolina Torri, que viene de Córdoba y le trae una sacaparra espectacular. Está interesante. Muy bien, ahí está, mirá, ahí hacemos un encuentro. De eso se trata también Cocineros Argentinos. Y me voy, me voy, me voy, deslizando media poco en este viernes que amaneció lluvioso, fresco en la Ciudad de Buenos Aires, pero contanos cómo está en tu país, en tu ciudad, en tu provincia, que seguramente el sol debe salir y mucho. ¿Cómo estás? Bien, vos. Un gusto que estés acá. Gracias. Estamos muy, la verdad que cuando apareció en el Excel de la semana, presentamos a Carolina Torri, ella es productora de Alcaparras, cuando apareció el tema de Alcaparras, y está buenísimo porque es la primera vez que tenemos la producción acá, sé que no hay muchos productores en el país, exactamente, bueno, pero contanos un poco cómo es, ¿qué es la Alcaparra? Bueno, la Alcaparra en realidad es el pimpollo de la planta, la planta de Alcaparra es original de la cuenca del Mediterráneo, mirá, y es un arbustito que crece a ras del suelo y lo que produce es la flor. Mirá, ahí estamos viendo, mientras vos seguís explicando, claro, tenemos imágenes, mirá. Bueno, nosotros tenemos un emprendimiento en Camilo Aldao, que es del sudeste de Córdoba. Sudeste de Córdoba. Exacto, que tenemos una hectárea de Alcaparras y dos hectáreas de nuez pecan, que es lo que están viendo en las imágenes. Mirá, hace ese nuez pecan, tiene producción de nuez pecan y también Alcaparra. Exactamente, una hectárea de Alcaparra. Y la Alcaparra es un arbusto muy chiquito que crece al ras del suelo y lo que se utiliza, nosotros lo que utilizamos son las flores, cuando son pimpollo, que son bien chiquititas y su recolección es manual, va creciendo y aumentando de tamaño, y esto lo clasificamos a través de una zaranda. Vamos a mostrar esto. Exacto, esa es la flor cerrada. La flor cerrada, obviamente, que produce primero el tamaño de las alcaparras más chiquitas, que son por ahí las más comunes, y después, obviamente, con el paso del tiempo, se obtienen... Las alcaparras más grandes. Las alcaparras, alcaparrones, digamos, ¿no? El alcaparrón, en realidad, exacto, cuando la flor grande se abre, son polinizadas por insectos, abejas principalmente, y se produce el fruto, que es el alcaparrón. Mirá, ¿este es el alcaparrón? Ese es el alcaparrón. Miren, vamos a mostrarlo acá, que está buenísimo, esto lo va a usar después Madame Papin. Espectacular, espectacular. O sea, que tenemos tres estadillos acá. Exactamente. ¿Podemos mostrar la flor? Si tenemos imágenes de la flor, del arbusto, mirá, mirá. La recolección es manual, exacto. Hablanos un poquito de eso, de la recolección. La recolección es manual, empieza a producir en el mes de septiembre, donde estamos nosotros, septiembre, octubre, y dura hasta el mes de enero. Primero produce las alcaparras, saca hojas y alcaparras la planta cuando brota, y con el tiempo van abriendo esas flores, se van polinizando y van formando los alcaparrones que van creciendo durante la temporada. Entonces se recolectan las tres cosas juntas. También, opa. De septiembre, de septiembre, no pasa nada, no pasa nada. De septiembre sería la recolección de septiembre a enero. Exactamente. Y también aprovechamos las hojas, que tienen el sabor de la alcaparra en algo más chatito. Hojas de alcaparra, mirá, mirá que espectacular también. Y como una buena manera también de aprovechar todo. Exactamente. En realidad lo único que no usamos es la raíz, ¿no? Pero se usa para... Exactamente. ¿Qué vida útil tiene la planta? La planta en realidad es peremne. Dura, vive 25 años aproximadamente. O sea que todos los años se poda a una corona a ras del suelo que queda ahí, pasa el invierno, las heladas y brota nuevamente en primavera. ¿Cómo arrancó esta pasión por la alcaparra, la chacrita? En realidad los dos somos agrónomos. ¿Tu marido? Mi marido Mariano y yo somos agrónomos. Te mandamos un beso grande. Muchas gracias. Y a toda la gente de tu familia que está viendo. Y bueno, la idea era un poco hacer un proyecto en el que pudiéramos llegar al consumidor con una marca nuestra. Y evaluamos distintas alternativas. La nuez se produce en una época distinta del año que la alcaparra y se complementaban bien. Y bueno, ahí probamos y acá estamos. Está buenísimo. ¿Hicieron muchas pruebas con el tema de la alcaparra? La alcaparra es una planta rústica. Se adaptó muy bien a la zona. Porque estoy viendo que de la producción geográfica, si bien la verdad que no hay muchos productores en la Argentina, estuve viendo que hay en Chubut, en Catamarca... Exactamente. Se adapta a varios climas. A varios climas. Lo que cambia es el periodo durante el cual está en estado vegetativo y activa, digamos. Bien. Mientras más calor y humedad tenga la planta, más produce. O sea que en nuestra zona es más o menos esa la estación. Más al norte, por ahí tenés algún mes más productivo, digamos. ¿Alguna dificultad que pueda llegar a tener durante el proceso? No, lo más complejo por ahí es que es todo trabajo manual. Entonces eso que vieron en las imágenes es cosecha manual. Entonces es tiempo que se está en la recolección. Y este procesamiento es diario porque no se puede consumir directamente desde la planta. Y acá vamos a un paso fundamental que es el... Exactamente, que hay que industrializarla en el momento. Usted hace todo. Exacto, tenemos el establecimiento elaborador ahí. No es que entregamos la producción a otro que la elabora, sino que diariamente se cosecha, se coloca en unos tachos a fermentar, en una salmuera, y al cabo de 60 días ese producto está apto para ser consumido. Entonces se vuelve a cambiar la solución y ahí se puede fraccionar en Bazar para venderlo. Claro, y después de ese proceso aparece el frasco de forma encurtida. ¿Y qué tiene adentro en el frasco ya directamente? Directamente es la alcaparra con una salmuera, que es una solución de agua, sal y vinagre sin ningún conservante, porque tanto la sal como el vinagre ayudan a que se mantenga. Incluso a veces nos dicen, che, está salado. Es la forma en que se conservan. Totalmente. Y la vez enjuagás un poquito en agua y quedan. Por eso decimos que cada vez que usemos las alcaparras, que cuando las compres, obviamente las enjuagues un poquito porque viene con esta solución. Qué lindo, qué linda historia. ¿Dónde está Aldao? Porque no lo conozco. Camilo Aldao está en el departamento Marcos Juárez, al sudeste de Córdoba, cerquita de la provincia de Santa Fe, a 60 kilómetros de Marcos Juárez, que es la capital del departamento. ¿Y cuándo arrancó toda esta locura linda? 2008. 2008. ¿Están felices? Se te ve muy bien. Sí, sí, nos gusta, nos gusta. ¿Estás cansada? Me gustan más las plantas que las cámaras, te digo. No, 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 estás re tranquila, ya estuvimos hablando fuera de cámara. La primera vez que estás en un estudio o en un set de televisión. Sí, sí, la primera vez. No, pero estás haciendo muy bien. Y, bueno, hablabas de la recolección, que es muy delicada el tema de la... No, es rústica, la planta es rústica y se te rompe una rama mientras estás cosechando, no pasa nada, porque está todo el tiempo a través de esa corona que tiene, donde tiene yema, sacando nuevas ramas y más alcaparras y más hojas. Ah, sí, es rústica la planta. En eso la parte productiva es sencilla, la parte más compleja es la industrial. Y la industrial. ¿Me podías repetir, una vez que obviamente está la cosecha, que cosechan alcaparra, cuáles son los dos procesos que le siguen? Exactamente, se cosecha diariamente, se recibe la cosecha del día, cuando la persona terminó la recolección, eso pasa por una zaranda que las calibra, por eso tenés los distintos tamaños, y van a fermentarse en unos tachos por 60 días, en unas latas de 20 litros por 60 días. El tacho es de 20 litros. Exactamente. Y tienen que estar 20 días ahí adentro. 60 días. 60 días. Luego de esos 60 días, si sacan de esos tachos, se las vuelven a jugar y se prepara la solución definitiva. Y bueno, y se fracciona para su uso, para comercializarlo. Espectacular. ¿Cuánto duran en el frasco? Tranquilamente dos años. Dos años. Sí, sí. Ah, bien, 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 está bueno. Una vez que está abierto el frasco, por supuesto, hay que evitar contaminarlo con un cubierto, que esté siempre a usar un cubierto limpio y mantenidas en heladera, ningún problema. Siempre, obviamente, reservada en heladera. Exactamente. La Chacrita es el nombre del proyecto, del establecimiento, obviamente. ¿Tienen redes sociales? Sí, arroba la Chacrita, arroba establecimiento La Chacrita. Y bueno, y nada, somos nosotros, así que cualquier cosa, o Carolina o Mariano los van a estar atendiendo. Un emprendimiento familiar que arrancó ya hace un par de años. ¿Y algún sueño o algo que estén pensando o se quedan ahí en el alcaparra? No, no, nos gustaría, por supuesto, crecer en producción, que es nuestro sueño, porque tenemos una producción muy chiquitita. Pero hoy, la verdad, que el objetivo principal, que era generar un producto distinto y llegar al consumidor con marca propia, lo hicimos. Estamos en el camino de crecer y que esto nos cierre por todos lados, digamos, económicamente, porque también nosotros desarrollamos nuestra actividad profesional en otras actividades. En otras actividades, está bueno. Y viene gente, vienen cocineros, porque en Córdoba hay un desarrollo gastronómico espectacular. ¿Vienen, se acercan cocineros de diferentes establecimientos a buscar el producto? Recibimos la visita, incluso en Camilo, de un par de cocineros y siempre nos invitan a las ferias, así como fue el Festival Raíz o Feria Masticar, y eso la verdad es que nos abrió mucho las puertas y la verdad es que nos enseñaron a valorar lo que hacíamos, porque por ahí uno lo ve desde el punto de vista de la producción. Soy agrónoma, produzco, pero por ahí no cocino. Mi uso en la cocina es muy simple, muy básico, en alguna ensalada, en una omelette y demás, pero bueno, el chef es el que nos dice, esto es espectacular. Está bueno, está bueno. ¿Consumen? ¿Te gusta la alcaparra? Sí, me gusta, me gusta. Es una gran pregunta. No puedo decir otra cosa. Sí, la tiene que decir que sí, que es verdad, de verdad. Carolina Torri, gracias por mostrarnos tu laburo. La verdad que es un laburo impresionante el que hacen con tu marido y obviamente y otras personas. Y Madame Papin va a hacer una tarta de verduras, así que te vas a quedar, si no estás apurada, y vas a probar una porción de la tarta que va a hacer Madame Papin, que le vamos a llevar. ¿Tiene el producto ya? Necesito mucho. No sea así, deje de pedir. Como pide, ¿eh? Como pide, ¿eh? Ahí le pide. Usted arranque. Le pedimos a Carolina Torri. Muchas gracias. Genia, Carolina, genia, genia. Una grande, ¿eh? Que siga creciendo esta producción. Ya se fue la cámara, se me fue la cámara. Muy bien, muy bien. Carolina y Mariano, dos grandes. La verdad que hacen un trabajo tan valorado. Tan conocísimo. Sí, tan valorado por los cocineros. Es un producto muy noble, producción argentina de Córdoba y lo rica que son. Me gustan las alcaparrones. Me encantan. Y los alcaparrones y las hojas de alcaparra, todo. ¿Ah, me estuviste picoteando? Sí, debo confesar. ¿Y esta tarta? Y esta tarta de muchas verduras, mirá. A ver. Ay, ay, ay. Esto es cuando vos tenés que decir. Ay, 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 ay. Quedate quietita ahí, Madame. Mirá lo que es. Girala, eso. Un poquito más, un poquito más. Ahí quédate. Girala, girala.